La fiesta que se vivió en el Parque Recreativo y Changnichen fue en torno a una fruta muy típica de El Salvador. Porque no solo había música, también había decenas de opciones de platillos para degustar. Todo elaborado con mango. Hermosísimo, hermosísimo, esto está divino. Yo invito a todos los salvadoreños que vengan a disfrutar de este festival. Los mangos están riquísimos, todo lo que está aquí, riquísimo, delicioso. Ah, muy bien, está bien bonito. Primera vez que nosotros venimos al festival, pero está bien. ¿Cómo ha probado el mango de momento? Oh, bien sabroso, sí. ¿En qué formas o en qué variedades lo probamos? Ah, no es así como florcita. ¿En flor? Sí. Pues aquí con mi esposa, mis dos hijas. ¿Cómo ha probado el mango? ¿En qué variedad? ¡Ey, excelente, me llega! No lo había probado. ¿En qué variedades lo ha probado? No solamente este que está bonita. Pues demasiado bonita, este, compartir con la familia y degustar de los mangos. Así con cáscara o en flor o el fresco. ¿En qué precio? El fresco está a dos coras la bolsa, dos coras el vaso y este así a 1.25 y a 1.50 en flor. Mango en flor o mango twist con sal, limón, chile y alguashte. Sorbete de mango, postres con mango, fresco, frozen, opciones de todo tipo. Todos comiendo y disfrutando. Pero lo que en definitiva sorprendió y causó sensación fue otro producto elaborado con el mango. Y hasta que ubicamos la famosa chicha de mango, el producto de mayor demanda en todo el lugar. Mientras que algo se prepare de la mejor manera, con el mejor cuidado y seleccionando la fruta. En este caso hemos traído una chicha de mango elaborada con una variedad de mango indio que es lo más popular, un poquito de mango jade y mango ciruela. ¿Cómo está? Cuéntame. No, pues demasiado espectacular. Esto es lo más sabroso que podemos encontrar aquí en Changmiche. Por favor, vénganse aquí. Aquí estamos. La Expo Mango 2023 fue organizada por el Instituto Salvadoreño de Turismo y contó con la participación de decenas de emprendedores y empresa privada. Pero también había espacio para adquirir artesanías o ropa diseñada con añil, algodón de azúcar, jaleas, yuca frita, chilate, juegos y mucho más. Imágenes y reporte de Néstor Hernández.